Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una diadema o corona para Catrina. Para ello vamos a ocupar obviamente la diadema. Esta diadema la compran ustedes en las mercerías e incluso pueden hacerlas de alambre. Pero a mí se me hace más fácil comprarlas en las mercerías porque son planas y facilita mucho colocarlas. También ocuparé tela, esto para el velo. Ocuparé algunas flores artificiales, pet, tijeras, la pistola de calor, entre otras cosas que irán viendo durante el proceso. Lo primero que vamos a hacer es recortar tiras de nuestra botella pet. Recuerden que hay que lavarla antes de ocuparla para que no tenga ninguna imperfección nuestro material. Yo las recorté aproximadamente de unos 25 centímetros para que no queden tan cortas. Al vestuario de mi Catrina yo le añadiré un abanico. Este abanico es un color muy bonito, me gustó, es como un morado. Entonces las flores las quiero moradas. Ya tenemos sellado nuestro lienzo. Esto lo hicimos con una veladora o una vela. No vamos a costurar, lo único que vamos a hacer es sellar las orillas. Ya que esta tela es poliéster y es más fácil sellarla con una vela. No vamos a costurar. Ya que pusimos estos plásticos, ahora lo que haremos es fruncir nuestro velo. Para colocarlo en la diadema. Vamos a poner las hojas de las flores con silicón para darle una mayor firmeza. A mi no me gusta utilizar mucho el silicón, pero para estas cuestiones de manualidades es necesario porque le dan una firmeza muy buena a nuestras manualidades. A este le voy a quitar esta parte para dejar así nuestra hoja y que se adhiera mejor al metal. ¡Vale! 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 Voy a ponerles doble capa para que queden un poco más duras. Yo las voy a poner las hojas. Yo las voy a dejar así para que no pese mucho la diadema. Tenía planeado ponerle a esta parte brillantina, sin embargo, tengo escarcha que me quedó de una decoración, por lo que la utilizaré para tapar esta parte. Quedó muy bonita, me gustó toda esta parte de las antenitas para las niñas y su disfraz de Caterina va a estar precioso. Tengo otros videos en donde les doy ideas para hacer su disfraz de Caterina y en donde les enseño a hacer este tipo de decoraciones para la cabeza. También les enseñé a hacer un penacho, les voy a dejar el video en la cajita de descripción. Y aquí está la diadema o corona de la Caterina con su respectiva parte que es morada. Esta es el velo, la blusa, la falda, el abanico. Ya les he enseñado en otros videos cómo hacer la falda, está bien fácil. Y también en esta ocasión estoy reutilizando ropa. En esta parte le puse el velo, pero siento que algo le hace falta a este vestuario para el disfraz. Le voy a poner unas flores que le den un toque diferente, ya que este vestuario lo va a utilizar una niña. Así quedó finalmente. Lo que hice fue añadirle a este vestuario para Caterina unas flores en la parte de abajo. Las cosí con aguja e hilo y las puedo retirar fácilmente. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho cómo se ve este vestuario. Me encantó. Y también lo que va a depender cómo le dé el toque es el maquillaje que le van a poner a la niña. El maquillaje de Caterina se va a ver muy, muy bonita. Esta es otra idea que les dejo. Ya les he mencionado que tengo otros dos videos en donde les enseño a hacer penachos y otra diadema similar a esta. Espero que les guste y que les sea útil este contenido. Si es así, por favor, suscríbanse, den like y compartan. Bendiciones para todos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!